Hola, Rubia. Hola, ¿qué tal? La cocina la tengo cerrada. Si vienes a por algo de comer, solo te puedo ofrecer algún bocata, alguna ración si me queda. Vale. Venga. Gracias. Voy a ver qué tengo por ahí dentro. Hola. Ay, hola. ¿Tú nos estabas haciendo inventario en el muley? Sí, sí, estábamos en eso. Lo que pasa es que nos ha entrado hambre y he venido a pillar algo para comer. Corazón, raciones no me quedan. ¿Te puedo poner algún bocata frío? Vale, pues ponme dos con jamón y queso para llevar. Muy bien, ahora mismo. Gracias. ¿Y tú qué haces aquí? Pues he ido a casa y me he dejado las llaves, así que he tenido que volver a por las de repuesto. Ah, por cierto, ¿han detenido al tipo ese que te estaba molestando la otra noche? ¿Cuál de todos? Al baboso ese que le puse firme. Peillo, se llama. ¿No te has enterado? Porque lo han detenido en el Moonlight. Sí, sí, sí. Pues mira, un imbécil menos. Lo han detenido por explotación y extorsión sexual. He estado hablando un rato con él para ver qué era lo que te estaba diciendo la otra noche. ¿Por? ¿Tú por qué hablas con nadie de mí? Bueno, a ver, a mí no me gusta meterme en la vida de los demás, Hanna, pero te vi nerviosa el otro día y quise saber qué era lo que te pasaba. No, pues nada, no me he pasado nada. Todo bien. Y además, mira, si lo han detenido, ni tienes que preocuparte por nada. Cambiamos de tema, ¿vale? Hanna, lo sé todo. ¿Por qué no dejamos de portarnos como si fuéramos dos niñas pequeñas? Vale. Y tú dijiste que no te gustaba meterte en la vida de los demás, ¿no? Flipo. ¿Por qué no me has contado que fuiste prostituta? ¿Y tú crees que a mí me apetece hablar de eso? ¿O crees que me apetece contarte mi pasado? Bueno, a mí me lo puedes contar. Entre nosotras hay confianza. Lidia, ¿qué confianza? Cuatro besos y un tonteo. Esa es toda la confianza que tenemos. Bueno, sí, ya sé que nos conocemos desde hace poco, pero... Pero me gustas. Me gustas mucho. Y me gustas más que cuatro besos y un tonteo. Me gustas de verdad. ¿En serio? ¿Tú qué crees? Aquí tienes, Rubia. Dos de jamón y queso. Oye, me tengo que ir ya, ¿vale? Pero... ¿Nos vemos mañana? ¿Sí? Gracias, hasta luego. Hasta luego, Anita. ¡Gracias!